De enero a la fecha tenemos 18 ingresos, de los cuales 11 han sido masculinos y 7 han sido femeninos, en total son 18, de los cuales ya la mayoría ha salido. Actualmente en hospitalización tenemos 24 personas, son 10 hombres y 14 mujeres. En la terapia diaria son las habilidades sociales, lo que es la convivencia, el estar en contacto con demás personas, respetar lo que uno hace, lo que uno dice. Tenemos, hacemos también con ellos los psicólogos, hacen manualidades, porque hay que estimular el cerebro y también sus habilidades manuales. El diagnóstico principal que nosotros tenemos actualmente es la esquizofrenia simple, la paranoide y la delirante. Y tenemos con trastornos bipolares. Comuníquense, es el 714-3046 para que nosotros podamos ofrecerles una fecha de cita, tanto de psiquiatría como de psicología. Recordando que las consultas de psiquiatría solamente se ofrecen lunes y martes y psicología de lunes a viernes.